Un plan de vacunación masiva a partir del día de mañana, martes 11 hasta el domingo 16, donde invitamos a toda la población en general a vacunarse. El objetivo de esto es tratar de evitar la gran influencia en los centros de salud y que haya un punto de vacunación masiva. También estamos en el shopping center vacunando desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. ¿Cuáles son las dosis que se va a aplicar a la población? Vamos a aplicar la Sinovac, que son para los niños de 5 a 11 años, la vacuna Pfizer para los jóvenes de 12 a 17 años y población en general que quiera vacunarse. A partir de los 18 años tenemos AstraZeneca. También tenemos las dosis de refuerzo que usted asista, porque vamos a estar poniéndole a todas las personas las primeras dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo.